Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos Cartas a la Iglesia Sujetos a las autoridades y gobernantes Carta a Tito Capítulo 3 Recuérdales Que se sujeten a los gobernantes y autoridades Que obedezcan Que estén dispuestos a toda buena obra Los cristianos Debemos ser los mejores ciudadanos Obedientes a las leyes constitucionales Y a sus autoridades gubernamentales Excepto cuando sus mandatos se oponen a los mandamientos de Dios Siempre debemos estar dispuestos a trabajar en beneficio De nuestra comunidad y país Aunque nuestra verdadera ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo Y su reino eterno Mientras peregrinamos por esta tierra Como extranjeros Debemos someternos a las leyes de los gobiernos temporales Que a nadie difamen Que no sean pendencieros Sino amables Sino amables Mostrando toda mansedumbre Para con todos los hombres No debemos hablar mal de nadie Ni permitir la difamación Debemos siempre buscar la paz Evitar peleas y discusiones necias Nos debe identificar la bondad y el amor Y ser como Jesús Humildes de corazón Porque nosotros También éramos en otro tiempo insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos de concupiscencias Y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros A pesar de ser un riguroso fariseo Pablo reconoce Que era insensato Rebelde Y estaba perdido Aparentaba ser un buen judío Pero en su interior Había concupiscencia Malicia Y envidia Y llegó a ser Un fanático religioso Perseguidor de la iglesia de Jesús Pero cuando se manifestó La bondad de Dios nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Hasta que Jesús mismo Le mostró su bondad Y amor Quien murió por todos los hombres Para salvarnos de la condenación Del pecado Y de la muerte eterna Ya que por las obras Y la ley Nadie llegará a salvarse Ver video Número 143 Número 143 Salvación por fe O por obras Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Sin que nosotros hubiéramos hecho Nada bueno Por pura gracia y misericordia Dios nos salvó Lavándonos Regenerándonos Haciéndonos renacer Y dándonos nueva vida Por su Espíritu Santo El cual Derramó en nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Jesús prometió Que no nos dejaría huérfanos Sino que rogaría al Padre Para darnos otro Consolador Gracias a Jesucristo Dios lo derramó Abundantemente En todos nosotros Los que creemos En Él Para que justificados Por su gracia Viniésemos a ser Herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Por medio de nuestra fe En el sacrificio de Jesús Dios nos ha declarado Justificados Y ahora tenemos La esperanza gloriosa De heredar la vida eterna Palabra fiel Es esta Y en estas cosas Quiero que insistas Con firmeza Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse En buenas obras Todo esto es cierto Y completamente Verdadero Este es el mensaje de Dios Para todo el mundo El cual debemos predicar Con firmeza Y ocuparnos de hacer Todo el bien que podamos En respuesta Al gran amor De Dios Estas cosas Son buenas Y útiles A los hombres Pero evita Las cuestiones Necias Y genealogías Y contenciones Y discusiones Y discusiones Acerca de la ley Porque son vanas Y sin provecho Algunos no están Verdaderamente interesados En la salvación Y la eternidad Ellos solo quieren Presumir su Grandielocuencia Y conocimientos Pablo le dijo A Tito Que evitara Cuestiones Necias Genealogías Contenciones Y discusiones De la ley Porque son vanas Y sin provecho Al hombre Que cause Divisiones Después de Una y otra Amonestación Deséchalo Las personas Que causan Divisiones Entre los hijos De Dios Al enseñar Cosas Innecesarias Y falsas Deben ser Exhortadas Si después De varias Amonestaciones Se rehúsan A dejar Sus creencias Antibíblicas Y continúan Causando Divisiones La iglesia Debe expulsarlo De la congregación Sabiendo Que el tal Se ha Pervertido Y peca Y está Condenado Por su propio Juicio Cuando envíe A ti A Artemas O a Tíquico Apresúrate A venir A mí En Nicópolis Porque Allí He Determinado Pasar El invierno Pablo Tenía Un gran Grupo De colaboradores Entre ellos Estaba Timoteo Y Tito Pero además Estaba Antíquico Apolos Aquila Y Priscila Todos Ellos Mencionados En el libro De hechos Escrito Por Lucas Otros Otros Como Artemas Y Senas Solo son Mencionados En esta Carta A Senas Intérprete De la ley Y Apolos Encaminales Con solicitud De modo Que nada Les falte Apolos Y el abogado Senas Visitarían La isla De Creta Y Pablo Le pide A los Cretenses Apoyarles En su Viaje Esta Ofrenda Sería Un fruto En su Cuenta Y una Buena Obra De amor Y Aprendan También Los Nuestros A Ocuparse En Buenas Obras Para Los Casos De Necesidad Para Que No Sean Sin Fruto Todos Los Que Están Conmigo Te Saludan Saluda A los Que Nos Aman En La Fe La Gracia Sea Con Todos Vosotros Amén Esta Serie De Cartas Continuarán Preguntas Pregunta Número Uno ¿Cuál Debe Ser Nuestra Actitud Hacia Los Gobernantes Y Autoridades Pregunta Número Dos ¿Cuál Es Nuestra Verdadera Ciudadanía Y A Qué Reino Pertenecemos Pregunta Número Tres Mientras Pasamos Como Peregrinos Y Extranjeros Por Este Mundo ¿Cuál Debe Ser Nuestra Actitud Hacia Los Demás Pregunta Número Cuatro ¿Cómo Éramos Antes De Conocer La Gracia Y La Salvación De Dios Pregunta Número Cinco ¿Nos Salvó Dios Por Nuestras Buenas Obras Y Cumplimiento A La Ley O Por El Sacrificio De Jesús En La Cruz Pregunta Número Seis ¿Cuánto Derramó Dios De Su Espíritu Sobre Los Que Creemos En Él Pregunta Número Siete ¿Por Que Podemos Estar Seguros De Heredar La Vida Eterna Pregunta Número Ocho ¿Están Realmente Interesados En La Salvación Y La Eternidad Todos Los Que Quieren Discutir De Religión Pregunta Número 9 ¿Qué Debe Hacer La Iglesia Con Personas Que Causan Divisiones Con Sus Falsas Enseñanzas Pregunta Número 10 ¿Qué Se Debe Hacer Con Los Maestros Evangelistas O Misioneros Como Cenas Y Apolos Que Visitan La Iglesia Pregunta Número 11 ¿Qué Es La Gracia De La Que Tanto Repite Pablo En Sus Saludos Despedidas Y Enseñanzas Gracias por escucharnos y llegar al final de este video si ha sido de ayuda para tu vida compártelo con otros no olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie se despide tu amigo el doctor Antonio Álvarez y te espero en el próximo video